Inhalando Norris, vamos a ver si hay sanción o resulta que Max puede hacer lo que quiera en un circuito de carreras. En este río revuelto la ganancia es para los Ferrari, para los pecadores. Primero y segundo, sí, sí, Leclerc se ha aprovechado del caos que ha montado Max con Norris, le va a sacar siempre de la pista. Y ahora mismo está, primero Sainz, fuera de DRS, mucha tranquilidad para Sainz. Está su compañero de equipo a 1,2 segundos, tercero Verstappen y a 0,6 Norris. Yo estoy cogiendo palomitas y Navidul porque van a volver a aliarse entre Norris y Verstappen. Sí, sí, pero lo que mola es que Sainz ha adelantado. ¡Gol de Osasuna! ¡Dale Germán! ¡Gol! ¡Gol de Lucas Torró para Osasuna! ¡Qué bien le ha rematado! ¡Al saque de esquina! ¡El centro al interior del área! ¡Y qué buen cabezazo girando el cuello, marcando los tiempos, ajustando al poste más alejado para hacer imposible la estirada de Ramiro! ¡Marca Osasuna! ¡Marca Lucas! ¡Marca Torró! ¡Real Sociedad 0! ¡Sasuna 1! ¡Banquillo, Sande! ¡Muy bien, Osasuna! En esa jugada, balón parado, sobre todo Torró con ese poderío. ¡Uh, uh, uh! ¡Aprovecha y Manolo Guacil! ¡Uh, uh, uh! ¡Aprovecha y Manolo Guacil! Espérate que pueda haber fuera de juego la devolución del balón al minicórner, al gilicórner. Perdona. ¿A Brian Zaragoza no? La verdad ya, sí. Puede haber, ¿eh? O sea, es de... ¡Uff! Parece que hay un jor de la red social que está dando un paso y a lo mejor por eso vale. ¡Saca! 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 Jolín, pues nos lo enseñarán y va a ser posición legal de milagro, de milagro. Perdona, Marco, que te he interrumpido. Decía que aprovechaba a Imanolo Guacil para hablar con Bryce Méndez, intentar corregir algo que no le está gustando del equipo. Espectacular el remate para enseñarle a los niños de cómo se remata cruzado abajo. No, no, qué bien ha entrado el remate, cómo se ha adelantado, cómo ha girado el cuello. Además, tocando muy poquito, perfilando bien la frente, ha tocado muy poquito el balón. El primer partido entre la Sociedad de Osasuna fue hace 100 años y un día. En la tocha, 3-0 ganó la Red Sociedad en un partido del campeonato regional. Y no estábamos ninguna de nosotros. Yo no estaba, ¿no? Pues ya raro eso, eh, ya raro, eh. Roberto, casi, eh, casi. Por los pelos, pero no estábamos, Roberto. Viene Osasuna que monta la conta por el carril zurdo, por mediación de Brian Zaragoza. Viene Brian, viene Brian, la por al interior del área. Cuidado, que hay peligro, remata abajo. ¡Boldebudimir! ¡GOL! Otra vez, otra vez la contra, otra vez por la banda. ¡Ah, no, qué bien, qué bien! ¡GOL debudimir! ¡Qué bien lo hace Brian! ¡Cómo progresa Brian! ¡Al grito de la, 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 la vida de Brian! ¡La toca atrás! ¡Y el croata no perdona! ¡Antebudimir lleva el gol! ¡GOL en las venas! ¡Chuta de zurda! ¡Cruza abajo! ¡Mata al equipo de Nostiarra! ¡Marco Osasuna! ¡Al 33 de juego de la primera! ¡GOL debudimir! ¡Real Sociedad cero! ¡Osasuna! ¡Ya uno hubo penalti! ¡Dos! ¡Pero dos se pone la cosa muy chunga para la Real, Marco! ¡Sí! ¡Qué manera de arrancar de cuajo los brotes verdes que estábamos viendo de la Real Sociedad! ¡Y qué manera de precisar y de definir en Osasuna! Primero en el remate de cabeza de Lucas Torrón en el primer gol y ahora Budimir que ajusta perfectamente al palo A ver Roberto, que se te ha cortado durante un rato, ¿qué está pasando? Pues es curioso porque parecía que la Real había salido muy bien, jugando muy bien pero claro, lo que no hace Osasuna es jugar el balón desde atrás o sea, va, hace un juego más directo y eso incomoda mucho a la Real a la hora de presionar y es verdad que les han cogido en dos contraataques sobre todo, bueno, en el segundo, que ha sido perfecto con los dos jugadores que he citado al principio que hay que tener cuidado con ellos, con Budimir y con Brian Zaragoza y por lo tanto yo creo que la Real tiene que tranquilizarse y esas piernas frescas que habíamos dicho al principio pues parece que no son tan buenos como creíamos Es que es increíble la cantidad de partidos que se le complica a la Real y si es increíble la cantidad de partidos que no es tan común que lo reconoce sin Chrysler y eso significa que la Real a la Real a la Real a la Real a la Real Gracias por ver el video.